El teorema de Tales se puede ampliar para figuras que no sean triángulos, para figuras de cualquier tamaño de lado. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo que mide 20 por 10, yo quiero hacer un rectángulo semejante que tenga de lado 4. ¿Cuánto tiene que medir este lado para que sea semejante? Tenemos X. ¿Qué? Para que sea semejante tiene que haber la misma relación, es decir, si aquí esto mide 20 y esto mide 10, para que sea semejante, este mide X y este mide 4. Si esto mide el doble que esto, para que este sea semejante, este tenga que medir el doble que esto. Entonces, ¿cuánto tiene que medir esto? ¿Cómo que por qué? Para que sea, para que tenga la misma forma, este lado tiene que medir el doble que este. Pues, para que sea semejante, este lado tiene que medir el doble que este. Y si tú llamas a 20, entre 20, tenemos que medir el doble que es 15. Pues es igual. El doble que tiene aquí ya está. ¿Cuál es el problema? Que ya no da tan bonito, pero yo os pongo números bonitos para que veáis que es muy fácil. O sea, que es un concepto 20, 10, X, 4. Pues X sería 4 por 20 partido de 8. Pero que hay que escribirlo en el examen. No podéis decir, mide 2, porque a mí me sale la X. Ahora, ¿cuál es la razón de semejanza entre las dos figuras? Mide 8. Pues divido 10 entre 4. No, esa es la razón entre los dos lados de este espectáculo. Pero tiene que ser entre las dos figuras. ¿Y va a ir entre 2 o no puede ser? Sí, también. Si te fijas, 10 entre 4 es lo mismo que 20 entre 8. Que es 2,5. Es decir, los lados de esta figura son dos veces y media más grandes que los de esta figura. O sea, siempre va a dar lo mismo. Si son semejantes. Ay, claro. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.